Este es un 2013 Dodge Challenger. Este club tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, aire acondicionado, un asiento trasero plegable y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Con una eficiencia de 27 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, la economía sigue siendo alta en la lista de prioridades. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.